Bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo de material escolar Como sabéis, es la segunda que os traigo de la saga Pacto School Pero en este caso es de la mano de Stationary Ball Y viene con sortida incluida La verdad que tengo la caja como desde hace 3 o 4 días Pero por exámenes barra barra X cosas No he podido abrirla y como que viene todo tan bien Que no quiero ver lo que hay dentro para poderos enseñar como bien, ¿no? En plan como viene Entonces, viene esta caja tan mona de aquí Vale, y es que Es que viene súper súper bonito, ¿vale? Entonces no quería como moverlo ni nada He visto que vienen por ahí cosillas en plan regalillos y tal Entonces, o sea, eso es una cosa que marca mucho la diferencia de una marca Y la verdad que es que a mí me hacen muchísima ilusión estas chorradas La verdad es que me encanta Antes de empezar a enseñaros y tal Os dejo el código de descuento en pantalla Lo tendréis también en la cajita de información Tenéis el link directo a su web en la cajita de información Para que encontréis todo Y el link a todos los productos que os voy a enseñar Y bueno, que sepáis que no es una papelería Que encontréis habitualmente en la papelería de abajo de vuestra casa Sino que hay cosas mucho más chulas Me voy a apartar un poquito de aquí Y os voy a dejar las reglas del sorteo, ¿vale? En primer lugar, suscribiros al canal En segundo lugar, suscribiros al canal de Sisionary Ball Que os lo dejo ahí también en la cajita de info Seguirme en Instagram Que mi usuario es valeriaamzbara baja Darle like a este vídeo Y por último me tenéis que comentar algo relacionado con la vuelta al cole O en el material escolar Por qué queréis ganar Y dejarme un medio con el que pueda contactar con vosotros Instagram creo que borra... O sea, si ponéis el usuario de Instagram Creo que borra los comentarios Así que si ponéis un correo O el Instagram con algún emoticono o alguna cosa Casi que mejor Y bueno, no me voy a enrollar más Y vamos a empezar con el vídeo Bueno, pues cuando quitamos este papel Que como es esta pegatina del pato Y huele la caja Increíble, increíble Bueno, pues viene un montón así de papel de este pinocho No sé si yo... Bueno, ya me entendéis Y empieza a ver regalitos, de tal Un cascabel Qué mono Un patito de goma, ¿vale? Es que adoro Bueno, os los iré sacando a lo largo del vídeo, ¿vale? Pues en primer lugar Lo que saco de esta cajita Que os vais sacando poco a poco Es esto Sí, amigos Es de Harry Potter Porque Uno Soy una friki de Harry Potter Número dos Tenían Hay una edición limitada Que no sé si sigue estando Porque cuando lo pedí Fueron ya hace unas semanas Y era de cosas de Harry Potter, ¿vale? Pues ya me he cogido esto Que esto, si no me acuerdo Entonces no me acuerdo Que era exactamente No sé si es un Tipex O es una cinta de estas De... Para pegar posits Y tal No sé, me hacía mucha ilusión Tener cosas de Harry Potter, ¿vale? Hay algunas Hay varias cositas de Harry Potter En esta caja Pero eso Que me hacía una ilusión Ay, que no lo había visto antes de nada Te traen una tarjetita En plan Thank you ¿Sabes? Qué monos Vale, un gorrito Un gorrito Pero, pero, pero esto Vale, lo siguiente que saco Es este Washi Tape Que la verdad Que yo no he utilizado Muchos de estos nunca Pocas veces lo utilizo Pero esto Pero esto me parecía Como súper bonito Y entonces pues Como ahora estos años Me está dando Por cogerme Agendas básicas Pues por decorarlo Un poco Lo que sea Y bueno Pues me lo cogí Sin más Para probarlo Vale, aparece por aquí Otro No me acuerdo Que lo había cogido Es este así De puntitos rosas Así que bueno Me cogí estos dos Que la verdad Que son súper monos Estoy ahora siguiendo Demasiadas cositas Y bueno Los siguientes Son estos Posits De posits De estos así De marca páginas Porque ahora me está dando Que en los libros Que me leo Pues me estoy marcando Como las frases Que me gustan Los capítulos Que me gustan Y así Y lo hago con estos Y me he fundido Todos los que tenía Y después pues ya Que tenía lo por 10 Pues me cogí un pack De estos Que la verdad Que me parecieron Súper monos Y súper finitos Y es que de posits Sabes O sea Amo Siguiendo con los posits Es que Me voy a pegar Vale Porque en el Haul de la tienda Escolar anterior Que hice Dije que no me voy a coger Más posits Este año Porque ya tenía muchos Pues que hace Valeria Coja ese posits Pero es que por favor Mirad el color Es que como no me voy a coger Estos posits Es que son preciosos Es que es un rosa Un poquito más fuerte No sé deciros lo correctamente ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es que estoy encantada Amo los posits Encantada Luego tenemos Otro gorrito Qué mono Y un corazón Y estáis viendo La cantidad de regalos Que vienen Yo que vosotros Aprovechaba Vale Y luego siguiendo Con cosas de posits Aparecen estos Freaky Me voy a llamar Freaky Son de Harry Potter De la lechuza Y el vagón Del 9 y 3 cuartos Vamos el tren ¿Cómo son? No sé cómo pegarán Pero bonitos Son un rato Y friquillo Más Vale Luego aparece aquí Este midliner Que yo veo la verdad Que esta marca Aún no la he probado Y la vi en la página Y dije Es el momento Para probarlo Y me encanta Me encanta Es un sobrallador ¿Vale? Lo estáis viendo Igualmente en pantalla Que tiene pues Parte de sobrallar Y parte de Rotulador De al marfilito Y me hubiera hablado Muy bien de esta marca Nunca las había probado Entonces pues Por darle una oportunidad Creo que me he cogido cuatro Que irán apareciendo Pero bueno Este es un color así como ocre Y muy mono Color carne ocre En pantalla se ve más clarito De lo que es Pero es más lo oscurito Vale Y están aquí Otro es el rosita Y yo el color rosa Lo uso un montón Y esta rosita Como que me pareció más cookie No como el rosa Normal palo A lo mejor el color es parecido Pero bueno No sé Lo estáis viendo en pantalla Y pues en rosita Y otro así como en verde También súper súper mono Me pareció súper bonito El color Y dije pues también Me la cojo Porque son colores Que yo os digo No son los típicos Que vienen de esta vilo Y tal Que también me flipan Si no son colores más nuevos Pues aproveché Y me los cogí Y así aprobó la marca Al 100% Vale Lo siguiente Es esto Sí Otra grapadora De Harry Potter Soy una freaky Y no pasa nada La verdad que no me acordaba De que yo tenía Una grapadora pequeñita Y pues me cogí esta De Harry Potter Porque pensaba que No me había cogido la otra Pero bueno No pasa nada Me la cojo también Otra grapadora ¿Cómo es? Es que lo estáis viendo en pantalla Con la grifintura arriba Es un color rojito Súper mono Y viene con Grafas de Hogwarts Vale Seguimos por este pack Porque hacen packs ¿Vale? Y son packs Como de Para hacer Bullet Journal ¿Vale? Entonces yo me cogí El pack moradito Y vienen los siguientes Esculpadores Colores Etcé Me parece Bueno, bueno Es que luego Cuando haga el Como el trayón ¿No? Y ahora no me sale Como se dice En la materia escolar Con estas cosas Es que voy a flipar Me encantan Bueno Lo primero entonces Este Pentel Que es una marca Que tampoco he probado Y me apetecía mil Es el Lettering ¿Vale? Tenía una puntita así finita Ya estaréis viendo Cómo escriben Pero tenía muchísimas ganas De probar estos Me he pedido como mil O sea, lo siento Pero es que necesitaba Como toda la colección Después me lo pedía de una Porque no me voy a quedar Con las ganas De probar alguno Y este me aparecía En el pack Es así un moradito Exactamente pone aquí Que es el tono Pink Purple El Mugi moradito Que este Mugi no lo tenía Tengo un montón de Mugi Pero este moradito no Y no lo había visto Ni en la propia página De Mugi Que a lo mejor es que está Pero yo no lo había visto Y bueno Mugi que me encanta Que es una marca que ahorro Que ya os he dicho Otro Midliner Pero así moradito Lila Pastel Muy muy cuqui Me encanta el formato Porque es formato Y lo puedes llevar en estuche Y no ocupa nada O sea, eso es un 10 Y luego este Que la verdad que no sé Uniplocus Window No tengo ni idea De Perdón No estoy entendiendo yo Este Bueno pues este es el pack Que os viene para hacer Bullet Journal La verdad que es muy muy cuqui Vais a elegir Hay un montón de colores Hay un naranjo Un trozo Un morado Un verde O sea que tenéis para elegir Mil cosas Mil productos De verdad Bueno, siguiendo Si con más Mugi Me he cogido este color azulito ¿Qué piensas? En color azul Es de la vida Como un pic Pero no Es un azul clarito Un azul bebé Pastel Es de 0,5 Y es que de verdad Siempre lo digo Pero Mugi me flipa Me encanta Es una marca que Literalmente se ha vuelto Indispensable para mí Sobre todo el color negro Que lo amo Y pues ahora los colores También pues me flipan Vale, seguimos Por estos post-its de aquí ¿Vale? Colores pastel Monísimos, monísimos Me encantan Y es como para En las agendas Poner dos meses Y así Porque como yo me suelo Coger agendas básicas Y tal Pues digo pues si este año Me da por hacer exactamente lo mismo O comprarme alguna en Alemania Que sea así Yo tengo esto Como para separarme los meses Y la verdad que Súper, súper bonitos ¿Cómo son estos pines? ¿Otra fricada? Sí, pero es que ¿Cómo son? ¿Cómo son estos clips? Barra pines Barra llamar algo X De perritos ¿Beautiful day? Es que sí Beautiful day O sea, me encantan Me encantan Me parecen súper monos No sé si los acabé utilizando Pero es que me parecían Súper bonitos Y los tenía que coger Lo siento Vale, aquí un fail Que no he leído bien Son estos Yo pensé que eran post-its ¿Vale? Todos de las mismas tonalidades Así para hacer la agenda mona Esticar Y no me había dado cuenta Pero bueno Me parecen aún así Los colores súper bonitos Muy monos también Había también de un montón de colores En tonalidades Rosas Verdes Muchísimas Luego salimos con estos post-its Que son de También Como los que os enseñé Estos de post-its Pero aquí De la marca Sticky Notes Tienen 10 colores Y de cada uno Vienen 20 Y vienen así Como una especie De plastiquito con regla Como para que lo puedas meter Pues en un cuadro En una agenda Con anillas En cualquier lugar Que tengáis anillas Y eso mola también un montón Y me encantan los colores Son todos de nariz Pastel Para lo que os digo De los libros Para cuando estudiéis No sé Es que a mí los post-its Me flipan Ya están empezando a aparecer Todos los pintels Es que Fliparíais Es que vais a flipar Voy a ir por dos tandas Porque hay un montón Esto es una tanda ¿Vale? ¿Cómo son? Me parecen preciosos Estéis viendo en pantalla Como pintan todos Tenéis el azulito El rojo Bueno, rojo-rosa Azul un poquito más clarito Verde Así como agua Este yo creo que me voy a flipar Esta es una tanda Vamos a la segunda Vale, creo que me pasa algo No me caben Esta es la segunda tanda También súper, súper, súper bonitos Es que No sé Me obsesioné un año Contenerlos No los tenía Y ahora que he tenido la oportunidad Pues me los he cogido Pero literalmente Me los he cogido todos Es que todos Es que qué bonitos Espero que me gusten Cómo escriben Porque me parecen los colores preciosos Que me quedaban de enseñaros Que son estos Negro Porque el negro me encanta Este, este lo voy a usar Encima sé que es puntita finita Y seguro que me flipa Luego me cogí de la marca Pentel Este es un rayador Normal y corriente Rosita ¿Vale? Que lo estáis viendo en pantalla Sí, otro subrayador rosita Porque en mi pack normal de esta Y lo que me he cogido este año No venía rosa Pues también lo suelo utilizar Entonces ya aproveché Y pues me lo cogí aquí A ver qué tal va Yo espero que bien Porque tengo muchísimas expectativas Con la marca Pentel Espero que no me decepcionen Pero yo creo que no me van a decepcionar Vale, luego así de post-it en plan papel Me cogí estos tonalidades Azules, bebés, pasteles Me encantan Es que me encantan todos Y estos de papel también los voy a utilizar Tipo para marcarme páginas Que no sean como muy importantes O que haya cosas importantes Pero que luego las pueda quitar Y no me estorben Y se puedan doblar y tal Entonces siempre llevo algunos de papel Y pues me he cogido estos así Tonos azules Vale, por último Así de rotuladores Me he cogido este Tombow Que ya sabéis que De Lettering es mi marca favorita Me he cogido este azul Un cielo No se aprecia Pero espero que luego En el rayon lo veáis bien Y me encanta Tengo muy bien de ganas de probarlo Y son mis rotuladores de Lettering Favoritísimos Y ya por último en la caja Aparece Puedo mirar la serpiente En esta que ponen Aparece esto Que os voy a contar Que es lo voy a abrir Y os cuento Como ya me conocéis Soy una loca de la organización Y vi esto en la página Y dije Pues no puede faltar Que es como una especie de todo list Vale Entonces aquí Lo estoy viendo en la pantalla En la izquierda Sale como un timetable Que es como que te ponen Las horas del día Para que te organizes Todo hasta por horas O sea Eso me parece Un pedazo de must Que pocas Todo les tienen Luego tienes pues Para ponerte las cosas importantes Luego ya como Realmente la lista Que tienes que hacer Tienen un montonazo de hojas Y es que yo lo necesito Yo estas cosas las necesito Y las amo Me habéis preguntado este año también Que cuando voy a subir vídeos De organización Del material De cómo me organizan Es que la verdad Es que no lo sé Porque al irme de Erasmus No sé cómo lo voy a hacer Desde cuando yo ya esté instalada Ahí ya pensaré Que puedo enseñaros o no Entonces pues una vez más Muchísimas gracias a Stationery Por enviarme estos productitos Si tenéis mis redes sociales Instagram y TikTok Ya sabéis que no utilizo otras Y hasta la próxima All the other kids With the pumped up keys He's better on Better up Faster than my phone All the other kids All the other kids All the other kids Y hasta la próxima Y hasta la próxima